¡Opa! 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 ¡Sí! Y Alicia Mandiria, a gusto, dueño del santo, venga. ¡Venga! ¡Es! ¡Opa! 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 ¡Eso! ¡Opa! ¡Marinera! ¡Marinera! ¡Opa! 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 para bailar, ramba traigo para, traigo para realar que sí, ramba traigo para, traigo para realar que sí, es lo más grande que tengo para cantar, para bailar, ramba y otra cosa, y otra cosa, pero al que sí, ramba, marinera, marinera, marinera sí, cosa que no se compra, ni que se vende, para cantar, para bailar, ramba de mi pecho, de mi pecho se desprende sí, ramba no se compra, se compra, ni que se vende sí, ni que se vende madre, lo que yo canto para cantar, para bailar, ramba es para mucho, ramba tu dueño del santo sí, ramba muchos años, celebremos su cumpleaños sí. ¡Tumpe! ¡Nos revalamos al hondo! ¡Ha sido bajo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!